Bueno, continuamos en la mañana de Radio 3 en la 89.7 de Casero, Patol, Departamento Uruguay, toda la provincia y el mundo por www.radio3casero.com.ar Estamos en conversación con Juan Amavet. Muy buenos días, Juan, Intendente de Santa Anita. ¿Cómo le va? Buenos días, Silvio. Un gusto estar conversando con vos. Bueno, Juancito, bueno, comentarle un poquito a la gente, bueno, comentarle a toda la región, a toda la provincia, cómo vienen trabajando acerca de estas prevenciones del coronavirus, bueno, cómo los trata. Sí, la verdad que uno por ahí no se prepara para una pandemia. Nos ha sorprendido a todos. Recién comentábamos con los funcionarios, tuvimos una reunión y decíamos que el 2 de marzo habíamos iniciado sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante y inicia una hora y pico hablando, digamos, de lo que teníamos pensado hacer durante este año y realmente esto nos ha tratocado a todos, a todos los niveles de gobierno, las gestiones. Ahora estamos abocados a tratar de proteger la salud de cada uno de nuestros habitantes, en este caso los santanitenses. Sí, estamos haciendo un trabajo coordinado con el Hospital Público Enrique Becher, acá de la localidad, por supuesto con la Fuerza de Seguridad. Venimos trabajando fuertemente en los controles de ingresos, fundamentalmente los controles de ingresos tenemos, hay una problemática que es que tenemos muchos ingresos, un acceso principal, por supuesto, de asfalto, pero después tenemos acceso de ripio, de tierra y por ahí se nos hace complicado estar controlando todos los ingresos, fundamentalmente estamos focalizando en lo que son proveedores y camioneros que por ahí circulan de otras ciudades y haciendo hincapié en eso, por supuesto trabajando con los comerciantes también, entendiendo que tienen una responsabilidad social con la comunidad, porque si ellos se cuidan, están cuidando también a la comunidad, porque son un factor de, un posible factor de contagio, trabajando con bomberos voluntarios muy fuertemente también, ellos hacen una tarea, la verdad que es titánica, porque lo hacen, digamos, voluntariamente, sin pedir nada a cambio y realmente es admirable su trabajo, están en el ingreso también acompañando a la Fuerza de Seguridad y a Tránsito, trabajan con equipo municipal también en la desinfección de lugares públicos, así que bueno, la verdad que también tenemos una, disponen de la camioneta de bomberos con altoparlantes para ir, digamos, anunciando medidas o concientizando a la comunidad, así que bueno, es un trabajo coordinado, me parece que estos momentos, nosotros trabajamos coordinadamente con las instituciones, siempre lo ha hecho Horacio, el actual senador departamental, tenemos esa impronta de gestión, pero realmente en estos momentos también, digamos, todo ese trabajo coordinado se potencia, digamos, me parece que creo que nos ha servido a todos los gobiernos aprender un poco de esta crisis, de que, digamos, es muy difícil que uno prospere en un gobierno o una institución sola, me parece que estamos entendiendo todos, digamos, nosotros ya veníamos trabajando así, pero digo, en general, estamos entendiendo como sociedad que tenemos que trabajar en conjunto, que esa es la mejor forma de llevar la respuesta a la gente. Seguramente, bueno, con esto vamos a aprender mucho, ¿no? Como vos lo decías, la verdad que por ahí mucha familia, mucha gente no tenía conciencia a veces de lo que estábamos viviendo, porque vivíamos muy acelerado, cada vez más. Sí. Entonces esto medio nos llevó a quedarnos un poquito más en casa, tal vez a higieniciarnos más. Totalmente, totalmente. Sí, por supuesto, me parece que claramente uno siempre habla de la salud, pero realmente cuando la salud uno empieza a sentir que está en juego, vuelve a poner, me parece que todo en orden, digamos, es decir, la salud es primero, la cuestión económica es muy importante para una familia, eso nosotros lo sabemos, por eso también hemos tomado algunas medidas económicas, digamos, acompañándola del gobierno nacional, del gobierno provincial, pero como lo dijo mejor que yo el presidente, digamos, Alberto Fernández, digamos, que de la muerte no se vuelve, digamos, de la muerte no se vuelve. Entonces nosotros tenemos que priorizar la salud y la cuestión económica sabemos que van a ser meses difíciles, eso no va a ser difícil para las familias, va a ser difícil para los gobiernos también, realmente hay una situación, nosotros vemos la recaudación como está cayendo, cayó en el mes de marzo y en el mes de abril es alarmante, pero bueno, de situaciones económicas se vuelve, digamos, de tener que lamentar de que en una localidad falte alguien pasada la pandemia y de eso es muy difícil, así que el trabajo es con ese objetivo. Por supuesto, ahora el gobierno nacional ha planteado lo que denomina cuarentena administrada, estamos muy atentos a ver cómo eso se va, cómo se va, digamos, aplicando la realidad, los protocolos de trabajo, pero no queremos, por lo menos acá en Santanita, no queremos adelantarnos y estamos esperando cuáles son esos protocolos, cuáles son esas recomendaciones, para después sí, digamos, hacerlo ordenadamente y con los cuidados del caso, poder empezar a habilitar esas determinadas actividades que en principio, si se aplica bien el protocolo, podrían desarrollarse sin poner en riesgo la salud de la gente. Por supuesto. Juan, bueno, la gente de Santanita, esto lo aprendió, lo respetó enseguida, vemos imágenes ahí que han trabajado con los bomberos, con gente de la salud. Sí, sí, la verdad que, por supuesto, como en toda la sociedad, hay gente que por ahí no toma dimensión del problema, no está entendiendo, digamos, la magnitud de la crisis, pero en términos generales y como comunidad, le digo que sí, Silvio, digamos, la verdad que es una sociedad que ha entendido en líneas generales el problema, digamos, la cuarentena la ha respetado a rajatabla, todos los comercios y actividades que estaban prohibidas no se desarrollaron durante todo este tiempo. Por supuesto, nosotros, le voy a ser sincero, el problema que vemos es que pasa el tiempo y, bueno, la situación económica apremia y entendemos que muchos albañiles, cuentapropistas, digamos, están pidiendo volver a trabajar con todos los recaudos y, bueno, creo que mucho tiempo más va a ser difícil sostenerlo. Yo creo que en localidades chicas, de menor densidad demográfica, como son las localidades acá del interior del departamento, me parece que tienen poco que ver con las grandes urbes donde hay transporte público, donde usted habilita una actividad y eso significa un tráfico, significa, ya le digo, transporte público, digamos, con aglomeración de gente, acá creo que podemos, me parece que con buen criterio, digamos, nosotros como intendentes se lo hemos planteado a la Ministra de Gobierno y se fue trasladando desde los intendentes hacia arriba, se fue trasladando esta inquietud que nosotros veíamos que había realidades distintas y que eso podía, de a poco y ordenadamente, con todos los protocolos, empezar a, digamos, a trabajarse de forma diferenciada de lo que puede ser Córdoba, y fundamentalmente lugares donde hay ya contactos comunitarios del coronavirus, que en Entre Ríos, por suerte, digamos, según el COE, el Comité de Organización de Emergencia Sanitaria, no existe hasta el momento, así que es una ventaja que tenemos respecto a otras provincias también. Claro. Juan, ¿han tenido ya charlas con la gente del Ministerio de Salud, o con el Gobernador, o por el tema de esto, plantear estos temas, por ahí para habilitar algunos casos, por ejemplo, de los trabajos de los albañiles, y esas cosas? Sí, nosotros, exactamente, nosotros en realidad con el Gobierno Provincial estamos, por supuesto, en forma virtual, pero estamos en contacto permanente, fundamentalmente con la Ministra de Gobierno, que es, digamos, quien está en este momento canalizando un poco a través de los intendentes las inquietudes. Como ya le digo, estos planteos fueron, digamos, generados por los intendentes, que vemos las realidades todos los días, y que veíamos que justamente el contexto, digamos, de un pueblo como Santanita, como puede ser Cacero también, es más grande, por supuesto, pero, digamos, San Justo, Provinciamiento, todas las localidades de Mantero, son localidades más chicas, que podemos llegar a tener un control mayor sobre las actividades que se llevan adelante, y a su vez, digamos, la densidad demográfica no implica aglomeraciones de gente. Entonces, si tomando los recaudos del caso, nosotros planteamos que había actividades, y le planteamos, por supuesto, albañiles, y cada uno tiene su particularidad, nosotros acá en Santanita, el tema del cortador de pasto, que también hay un problema por el dengue, no empezó a generar ese problema, tuvimos que necesariamente habilitar un día para corte de pasto, porque con registro, con todo, pero realmente el tema del dengue era un problema también, es un problema también, entonces, el cortador de pasto, albañiles, fundamentalmente, nosotros tenemos acá y APB una obra, y tenemos cuatro o cinco casas, por eso le planteamos la posibilidad de hacerlo en lugares donde se está construyendo la casa, la vivienda nueva, que no hay contacto con otras personas, un máximo de dos personas por obra, es decir, con determinados protocolos a cumplir, que bueno, por supuesto, la autoridad de salud se hará mejor que nosotros, por supuesto, y ellos nos devolverán con mejores recomendaciones, pero estamos dispuestos a cumplirlas, pero vemos que en los pueblos chicos podemos llevar adelante esas actividades, que seguramente en Buenos Aires, en las grandes ciudades, uno activa esas actividades y ya genera transporte público, con por lo menos lo que nosotros hemos hablado con los especialistas de salud de la localidad, que es el gran problema de las grandes ciudades, que no es una realidad nuestra.